El Catefecto, Copero de HCH Noticias, complicado, la situación acá en el sector de Vallecito, Mataguineo, donde pues han desalojado un montón de población, encuentro con una madre acá, con sus dos hijas, bajando, junto a la bestia, su esposo también, ¿para dónde van? ¿Qué van a hacer? Los vamos porque los desalojaron de allá de las casas, vamos así a buscar donde los dan posada, porque no tenemos dónde, yo no tengo familia, mucho peor él, y así ando con mis dos niñas. ¿Van a hacer? ¿A dónde dormir? Ahí vamos a ir hacia Vallecito. ¿A ver quién les da posada? Sí, a ver quién les da posada. Lamentable, ¿qué fue lo que vivieron ustedes ayer? No, pues solamente que los desalojaron un día ahí de los hogares. ¿Que se fueran? Sí, que los fueran. ¿Que se fueran de sus propias tierras? Sí, nosotros ahí teníamos. ¿No le dieron otra opción? ¿No? ¿Ni tiempo? ¿No? ¿Solo así? Sí. ¿Suponían eso? Pues aquí, la llevo. Por acá, don Eduardo, cuéntenos cuál es la situación, cómo la ha vivido usted con su familia, bastante complicado. No, yo he vivido tranquilo ahí, solo trabajando y ahora los dejaron en el aire porque no los dejan trabajar. ¿Cómo le explica esto a sus dos hijos? Hay que, vamos a ver cómo le hacemos para mantenerlas porque nosotros no tenemos a dónde mantenerlas. ¿De qué vivía usted acá? De sembrar frijoles y el cafecito. ¿Solo eso? Sí. ¿De chata, guineo? Guineo y yuca y todo, toda cosa ahí tengo arriba. ¿Y ahora? Ahí queda agotado. ¿Todo? Todo. ¿Su casa destruida? No, donde yo no fueron a destruir todavía. ¿Pero sí lo desalojaron? Sí, lo desalojaron. ¿Le metieron dinamite? Sí, le pusieron bombas y la explotaron. Las casas están en el suelo. Todas están en el suelo las casas. ¿Nunca ha vivido esto? No, nunca habíamos. ¿Esperaban esto algún día ustedes? No, nosotros no esperábamos esto. Estamos ahí trabajando tranquilamente, pero ahora ya a ver cómo vamos a hacer. ¿Cómo los atraso? ¿Qué llevan los sacos? Ropita. ¿La piña en su casa? Sí. Lo demás queda botado ahí. Queda todo botado porque no podemos sacar todo. Su esposa, pues pasen. Sabemos que los estamos atrasando. Nosotros seguimos este camino acá hacia otros sectores donde los militares ayer incendiaron, desalojaron, arruinaron las casas, los dejaron sin nada. Ellos buscan hacia otro sector. Más o menos venimos de Catacamas unas tres horas solamente hacia arriba. Y seguimos en esta travesía junto a Gerson Cruz. Lamentable ver este tipo de cuadros. ¿Para dónde van a agarrar estas niñas, la madre, don Eduardo? ¿A dónde van a dormir? Esta es la situación que vivimos acá en nuestro país. En cámaras de Gerson Cruz, yo torno con ustedes a los principales estudios.